Hola gente, muy buen día y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como pudieron ver, me tomé dos días de vacaciones de YouTube después de estar subiendo los vídeos todos los días por este fin de año, ¿sí? Y lo logramos, logramos subir todos los vídeos, uno por día. Hubo un flaqueo ahí en el medio que ustedes pueden haber visto, pero realmente lo logramos, llegamos a todos los días que teníamos planeado. Y la verdad, estuvo muy bueno. No sé, ¿ustedes qué les pareció? Ahora hay algunos que me comentan que extrañan que suba los vídeos todos los días, pero bueno chicos, es o mi salud mental o YouTube. Así que como para no dejar tampoco tantos días sin vídeo, voy a subir vídeo día por medio como para tener un día de descanso, de última, grabar un día y editar al otro. Porque el tema este de grabar y subir el mismo día era insufrible, no podía hacer nada en el día que no sea relativo a YouTube. Así que bueno, básicamente va a ser lo que va a pasar. A partir de hoy vamos a tener vídeos día por medio. Ahí está, estaba un poquito fuera de foco recién. Bueno, como ustedes saben, dejamos acá atrás el contador de suscriptores. No se ve muy bien, creo que en la pantalla después se va a ver mejor. Pero tenemos que actualizarlo porque hoy ya tenemos más suscriptores que ayer, así que vamos a actualizarlo ahora. Hace un ratito me fijé y ya somos 36.8, así que vamos a cambiar este 6 y vamos a poner el 8. Bueno, hoy vamos a charlar básicamente y se preguntarán de qué vamos a charlar. Bueno, vamos a charlar de algo que sucedió ayer que no es la primera vez que sucede, ni es la primera vez que me pasa a mí ni a nadie, porque realmente es algo que pasa muy seguido y probablemente lo hayan visto en el título ya, así que... Y en la miniatura, no sé, tal vez. Así que tampoco voy a hacer mucho revuelo con dar el nombre de los haters. Bueno, la realidad es que no tengo nada planeado para el vídeo de hoy. No tengo ni siquiera un par de tips que fui escribiendo ni nada, así que va a salir todo desde el Cora. Básicamente quería hablar sobre algo que sucedió ayer, que si ustedes me siguen en Instagram, que se los dejo acá a mi Instagram, para el que me quiera seguir, vieron que yo compartí un comentario que me hizo un cierto ser humano, ser humano, si es que es un ser humano, porque puede ser un bot también, un bot un poco solete. Y bueno, básicamente este bot, este ser humano lo que hizo fue comentar una pelotudez tremenda, perdón por la palabra, YouTube. No sé bien si lo dejó como para hacerme enojar, para llamarme atención, puede llegar a ser también. Bien, estoy mirando para abajo porque lo estoy buscando. Y no es la primera vez que sucede, no es la primera vez que alguien deja un comentario choto. O sea, yo sé que la mayor parte son comentarios lindos y de aliento, pero hay veces que hay unos seres humanos que vienen y tienen ganas de romper un poco, entonces dejan comentarios chotos. Chotos me refiero a que no tengan ningún tipo de correlación con el vídeo, que no estén haciendo una crítica constructiva, simplemente meramente destructiva, como para decirte algo y llamar tu atención y que vos te tomes el tiempo de responderle y contestarle. Entonces, muchas veces a mí me ha pasado que me escriben algo medio choto, entonces yo contesto algo medio choto también. No digo como que no les hablo mal, pero por ahí les respondo como para que se queden callados. y se arrepienten, tipo está el arrepentido, el no, 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 mentira, mentira, soy fan, soy fan, no, me caes re bien, aguante tu canal y qué sé yo. Y vos te quedás como, bueno, realmente lo hizo como para llamar mi atención, porque no sé, para qué me comentás algo malo solo para llamar mi atención, si después cuando yo te voy a contestar te cagás todo y tipo, ay, no, no, mentira, mentira, soy tu fan, soy tu fan. Entonces vos te quedás como, ¿qué? Entonces, esta vez, yo a veces me divierto porque la realidad es que no me molesta que algún boludo deje algo, un comentario, o sea, realmente yo estoy muy segura de lo que hago y de quiénes son los que realmente me apoyan. Entonces la gente que tiene ganas de romper las pelotas en internet, yo, me dan igual. Pero a esta persona le contesté porque, no sé, me dieron ganas de reírme un rato, yo sabía que me iba a contestar alguna pelotudez. Y esta persona me escribió, y lo voy a dejar acá al costado, pero voy a tapar su nombre porque tampoco le quiero dar tanto, tanto, ¿viste? Revuelo. Y me puso, si sos feminista no te sigo, aviso, espero respuesta. Aclaro que esto fue en un video de Mercado Pago, o sea, ¿qué puedo haber dicho yo feminista en un video de Mercado Pago? No tengo ni idea. Pero bueno, él sintió que yo dije algo feminista, no sé. Entonces yo le puse, si no te importa el contenido de mi canal y solo te importa si soy feminista o no, yo misma te pido que no te suscribas. Saludos. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa tener gente de este calibre en mi canal. O sea, realmente tengo tanta gente buena y tanta gente copada que para qué quiero un boludo que me dice esto, ¿no es cierto? O sea, como que está diciéndome, aviso, espero respuesta, como si yo tuviera que ir a rogarle que se suscriba a mi canal. Raro. Y me contesta, no tenés nada interesante, si subieras juego sería otra cosa, dedícate a la cocina, me respondió. Y yo le puse, dale beso, porque chupo juego. Ahora, ¿qué pasa con esto? Hay gente de otros países tal vez que no sabe qué cosas por ahí se utilizan acá en Argentina para molestar a las mujeres, ¿no? Lo cual no me parece una molestia para nada, porque realmente hay muchas mujeres que se dedican a la cocina. Mirá la Paulina Cocina. O sea, tiene un tremendo canal de YouTube con un montón de invitados, un montón de veces, tiene un montón de recetas geniales, un millón de suscriptores o más, no sé. Y es como, ¿realmente dedícate a la cocina es un insulto? O sea, realmente, no entiendo. Y el tema de dedícate a la cocina, bueno, me dedico a la cocina, seguramente lo haría muy bien también. Así que digo, ¿en qué situación eso sería una especie de cosa mala para decir, ¿no? Dedícate a la cocina. Pero, históricamente, digamos, en los insultos que algunos hombres o mujeres incluso le suelen decir a las mujeres para rebajarlas, lo estoy haciendo con muchas comillas porque yo no creo que sea así, pero lo hago con muchas comillas, se le dice como tipo, dedícate a la cocina porque es lo único que sabes hacer y es lo único que podés hacer, tipo, cocinar para el hombre que llega de trabajar, ¿no es cierto? Es horrible lo que estoy diciendo, pero bueno. Entonces, mucha gente que todavía tiene un cierto pensamiento cuadrado en su cabeza, ¿cómo que le dice a una mujer dedícate a la cocina como algo malo? Como diciéndole, anda a hacer tu trabajo y deja estos otros trabajos para nosotros los hombres, ¿no es cierto? Lo cual a mí no me molesta, no me molesta que me digas dedícate a la cocina, querido suscriptor, o no suscriptor, porque a mí me gusta a veces dedicarme a la cocina, ¿cuál hay? O sea, me gusta dedicarme a la cocina, me gusta dedicarme a los deportes, me gusta dedicarme, no sé, a los videojuegos, me gusta dedicarme a un montón de cosas, entonces no me molesta para nada que alguien me diga que me dedique a la cocina. Este no es un video simplemente para hablar sobre un comentario en un video, porque sería extraño. Simplemente estoy tratando de hacer este pensamiento, este pensamiento lateral, tal vez, para con los haters, simplemente porque yo sé que hay mucha gente que está arrancando en YouTube y se siente muy mal cuando alguien le comenta algo malo. Algo malo. O sea, pensá que no es malo. Y ahora te voy a decir por qué no es malo. Tener haters o tener gente que te comenta cosas malas quiere decir que estás haciendo las cosas bien. A ver, hay dos estilos de gente que hace las cosas. La gente que hace las cosas mal realmente y sabe que las está haciendo mal, como por ejemplo algunos youtubers, incluso argentinos de otros lados, que tiene demasiado hate. O sea, es como que ya te das cuenta que las cosas que hace están mal. Pero hay gente que simplemente por hacer cosas le guardean. Y eso te va a pasar siempre y le pasa a todo artista sobre la faz de la tierra y por un montón de tiempo pasó lo mismo y va a seguir sucediendo. Porque yo te voy a contar, hay gente que es envidiosa de la gente que consigue lo que quiere, y viene un poco ligado al último video que hice sobre conseguir lo que uno quiere realmente. Cuando vos le pones tanto empeño y le pones tanto trabajo a algo que realmente querés y lo estás consiguiendo poco a poco, siempre va a haber gente que no pudo conseguir eso que esa persona quería conseguir. Entonces, lo único que puede hacer desde su punto de frustración es venir a tu lugar y bardearte básicamente. Decirte cosas, decirte que lo que haces no está bueno, decirte que lo que haces no es suficiente, ¿no es cierto? Y cosas así. Pero vos no lo tenés que tomar algo personal. Vos pensá que esa persona que comenta en este video va y después comenta en un montón de otros videos que ve que la persona está contenta por lo que logró. ¿Sí? Porque no es más que su propia frustración queriéndola sacar de su cuerpo. ¿Sí? O sea, no tiene, vos tenés que pensar que esa persona no tiene otra forma de liberar su frustración que tratando de que gente que consigue lo que quiere se bajonee. Vos pensá que si vos, creador, que estás muy contento con lo que haces, te bajoneás con su comentario, le estás dando un poder tremendo a esa persona. Te estás diciendo, sí, tu comentario vale tanto para mí que me voy a poner mal solo porque me dijiste esa pelotudez. Entonces, la próxima vez que vos, creador, estés subiendo un video y venga alguien y te diga algo negativo que no sea constructivo, tenés que pensar en que si tenés uno o dos comentarios malos entre 100 comentarios buenos, está más que claro que tu laburo está muy hecho y muy bien hecho. Así que, por favor, para toda esa gente que se pone realmente mal cuando alguien les dice algo, traten de diferenciar si les están diciendo algo que es positivo o algo negativo porque las críticas no siempre son malas. Yo te puedo criticar un video tal vez diciéndote, che, trata de mejorar el audio porque se escucha muy mal o trata de mover menos la cámara porque marea cuando uno lo ve y esas son críticas constructivas. Simplemente están ayudándote a que vos mejores tu canal, mejores tu contenido para vos recibir más gente en tu canal y eso, quieras que no, o sea, uno a veces lo toma como algo, ay, bueno, pero se quejan de todo pero te están ayudando, te están ayudando a ver cosas que tal vez vos no estás viendo y son buenas. Después están las críticas desconstructivas, destructivas, que la verdad es que no ayudan para nada, que es cuando te dicen ah, qué fea que es tu nariz, que tu fondo es una mierda, ¿me entiendes? que sos gordo, que sos flaco, que sos negro, que sos blanco, que tu acento lo odio y vos decís realmente, o sea, hay gente que postea esas cosas y te pones a pensar y decís ¿para qué postea esto? o sea, ¿qué quiere? ¿que yo me haga un cambio de piel? ¿quiere que yo me haga una rinoplastía solo porque no te gusta mi nariz? o sea, ¿qué querés? ¿que cambie el acento que vuelvan a hacer en otro país porque no te gusta mi acento? y te pones a pensar en que hay cosas que realmente uno no tiene que darles bola y esto va para ustedes, ¿sí? que a veces me mandan mensajes y me dicen ¿cómo lidias con los malos comentarios? así lidio con los malos comentarios. Yo me acuerdo hace poco que vi un video de Merakio que decía justamente esto decía la gente va a criticar a la gente que hace ¿sí? y la gente que critica es la que no hace ¿entendés? si alguien ve que está estancado en la vida que no hace nada que no hace nada de lo que le gustaría hacer y ve a alguien que le está yendo bien en lo que ama hacer directamente va a ir a criticarlo porque se siente con angustia ¿entendés? de que esa persona no puede hacer las cosas que quiere entonces si vos vas a hacer espera a que te critiquen ¿sí? porque va a pasar siempre han criticado a los más grandes artistas del mundo ¿sí? durante toda la historia entonces al fin y al cabo que alguien te critique quiere decir que estás haciendo las cosas bien o por lo menos que estás haciendo y es lo importante y les voy a decir algo importante que no se tienen que olvidar para la gente que especialmente tiene canales de YouTube y que recibe este tipo de comentarios a veces esa persona que está entrando a tu video te está dando una visita más ¿sí? like o dislike te está dando una actividad más en tu canal ¿sí? entonces a YouTube no le interesa que vos tengas 50.000 comentarios buenos y 13 malos ¿sí? no les importa que tengas mil me gusta y cinco no me gusta esos no me gusta para YouTube son actividad de tu canal y a vos te recontra sirve eso cualquier comentario que te dejen es actividad para tu canal y si vos le respondes a esa persona y esa persona te vuelve a responder es más actividad para tu canal entonces al fin y al cabo el hater ¿es hater? ¿o te está ayudando a tener más visualizaciones en tu canal? porque cuando YouTube ve que hay mucha gente comentando que hay mucha gente poniendo like y dislike obviamente lo que está logrando es que YouTube recomiende cada vez más tu canal que más gente lo vea entonces esos haters al final están queriendo hacerte algo malo pero estar haciendo algo bueno te están dando una visita más que entran tienen que entrar sí o sí a tu video para comentarte algo malo te están dando un comentario y tal vez respuestas al mismo comentario que vos le diste y te están dando un like o dislike que es más activa para tu canal entonces al fin y al cabo gracias hater o sea me estás ayudando un montón con esto que estás haciendo así que bueno gente espero por favor que tomen esto en cuenta la próxima vez que vean un mal comentario en sus canales en sus fotos en cualquier trabajo que hagan si ven un comentario que es destructivo que no ayuda para nada simplemente hagan como que no existe lo borran lo denuncian lo que ustedes quieran o le pueden responder algo gracioso como lo que hice yo que la verdad me terminé cagando de risa con todos ustedes en Instagram de este pobre chico que pobre él y su frustración así que pueden hacer esas cosas simplemente tómenselo con soda muy tranca que tiene mucha más gente que los está apoyando y que realmente les gusta lo que hacen y chicos si ustedes están contentos con lo que hacen está más que perfecto no necesitan la aprobación de nadie así que bueno les dejo acá el video nos vemos pasado mañana con otro video nuevo y espero que les haya gustado que tengan un lindo día y a la gilada ni cabida acuérdense chau chau